muy buenas y guerreros y guerreras de arquesia hoy voy a traeros una noticia que se publicó hace apenas unas horas bueno más bien anoche a las 12 de la noche en la que los desarrolladores de los dark amazon y ismael gate bueno es más bien el segundo pero ya me entendéis han escuchado a la comunidad que en los últimos días estaba quejando muchísimo tanto de la dificultad de algún que algún que otro contenido como del tiempo que se invertía en él si habéis estado pendientes de los foros de los estar veréis un montón de post de comentarios pues por ejemplo como esto por favor no escuchan a los elitistas del fe del contenido o por ejemplo con esto de contestando a las propuestas de los guardianes y las mazmorras avizales y su dificultad y luego tenemos también por aquí ahora no me acuerdo acerca de los nervios streamers players tal o sea todo mira acerca de los guardianes es todo absolutamente todo había un montón de quejas sobre la dificultad de los guardianes y sobre la vida que tenían no sé si lo sabéis pero nosotros los europeos y norte y bueno y americanos los de invasión otra médica pero no toda américa nosotros tenemos a los guardianes con un 50% más de vida que en corea y en rusia no es así porque en las betas previas mucha gente se quejó de que eran demasiado fáciles vale con lo que pues escucharon a la comunidad otra vez más y decidieron pues subirles la vida todo esto que nos parece ahora tan largo y tan difícil pues no es así en realidad es mucho más fácil pues la gente se ha acogido a ese bueno ese aumento de vida y se quejan mucho de que teoría los guardianes con un contenido de farmeo y que siendo un farmeo y que se tiene que repetir en todos los personajes en todos los personajes secundarios al tercio y demás pues que se pierde mucho tiempo en ello como veis está el foro llenito llenito de quejas puedes veis es que da igual por donde mires que siempre hay que ha hecho amazon games y smile gate rpg pues enviar un comunicado hace 10 horas es decir a las 12 de la noche en el que dice lo siguiente si bien la dificultad es un tema candente cuando se trata del contenido del juego final de los dark hemos visto muchos comentarios sobre rites y mazmorras específicas que han dejado los jugadores con la sensación de que son más tediosas que divertidas en respuesta a estos comentarios ajustaremos la dificultad del siguiente contenido tiene uno y tier 2 para salir facilitar un poco las cosas guardian rice y los que van a hacer más fáciles o más cortos faltaría ver cómo lo van a hacer son vertus nacrasena flame fox y ojo taita los achates y a ver a ver a ver a stick a decir otra cosa a ver a stick bueno pues estos seis guardianes van a van a verse enderfeados es decir van a bajar su dificultad o su duración en el próximo mantenimiento y luego las mazmorras avisales necromancers origin los orígenes del negromante a los de twisted lord warlord que supongo será él yo no he hecho mazmorras avisales así que es la sala del guardador loco o algo así el palacio de hyder van hilder brand palace y sea of indolence de mar de indolencia de cambio tendrá lugar durante nuestra actualización semanal y añadiremos más detalles en las notas del parche de tener el próximo mantenimiento añadirán el parche que suelen meter o para corregir cosas hotfix y demás añadirán estos cambios supongo que será esta semana cuando no lo sé no sé por qué me da que va a ser el miércoles por la noche o jueves por la mañana más bien jueves por la mañana y otra cosa así que ya lo sabéis todo ese contenido este contenido que estáis viendo guardianes y mazmorras avisales deberá tener creado en el próximo mantenimiento es decir a finales de esta semana mediados de esta semana para hacerlo más fácil y más accesible yo no voy a dar mi opinión porque ya la di en los foros oficiales y vamos toda esta gente que pedía los cambios me atacó vilmente pero sí que voy a decir que no me parece tedioso gastar 15 20 minutos con amigos en hacer esto y sí que me parece tedioso subirte cinco personajes para hacer cinco veces lo mismo solo para que tu personaje principal tenga más hita el level y puedas vacilar de ello eso sí que me parece tedioso lo que no me parece tedioso con los guardianes o unas mazmorras un poco complejas que de eso va a los 2 mm rpg actualmente y que te pueden durar vamos a poner media hora no sé igual no es el juego el que está mal igual es nuestro pensamiento el que queremos equiparnos ya 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 y acabarnos todo rápido pero bueno ahí lo dejo comentarme en los comentarios que os parece este cambio y lo veis bien si lo veis mal si os estaba pareciendo difícil se estaba pareciendo más fácil decirme qué os parece vale suscríbete al canal para estar atento al momento de estas noticias dejamos la y tremendo y nada más nos vemos en el próximo vídeo chicos vale un besito nos vemos chao chau